En abril de 1922, Pauline Picard, de tan solo dos años de edad, desapareció de su casa en el poblado de Goas, Francia. A pesar de que la zona entera fue registrada en una exhaustiva búsqueda, la pequeña Pauline no aparecía por ninguna parte. Cuando los Picard comenzaban a perder la esperanza, una niña idéntica a la descripción de Pauline fue hallada deambulando a solas en Cherburgo, a 500 kilómetros de su hogar. Al verla en una fotografía, la madre aseguró que se trataba de su hija. Sin embargo, la niña hallada en Cherburgo no parecía reconocer a sus padres. Tras solo unas semanas, y a pesar del gran parecido físico, los Picard sospechaban que no se trataba de su hija. Pero la confirmación definitiva llegaría una mañana, cuando el cuerpo decapitado de una niña fue encontrado en la granja de los Picard, extrañamente junto al cráneo de un hombre adulto. El cuerpo estaba vestido con la misma ropa que usaba Pauline el día que desapareció. Se sabe que los restos fueron depositados ahí tiempo después, pues aquel sitio fue registrado durante la búsqueda inicial. La niña de Cherburgo fue enviada a un orfanato, y a la fecha se desconoce quién fue el asesino de Pauline Picard, y a quién le pertenece el cráneo hallado junto a su cuerpo. Un minuto de horror entre la bruma.